Hacimos la nota, Gurri la va a poner en marcha porque la tiene que entrar al taller. ¿Vamos a escuchar, Mauro? Vamos a escuchar, vamos a escuchar el 8. A ver cómo arranca. Un fierrito. Está alto. Está alto en serio este. Un fierrito de acá, el 8 cilindro como está en marcha. Bueno, muchachos, alta chata.